La Exaltación y Concierto Cofrade Momento Cofrade para engrandecer nuestra Semana Mayor En estos días en los que vivimos, decir que creemos en Dios, que seguimos a Jesucristo y que tenemos de referente a María, es casi un acto revolucionario Días donde por anunciar y declarar nuestra fe, quieren hacernos creer que es un acto de incultura y debilidad Y nada más lejos de la realidad Jesucristo hace temblar las conciencias con su palabra Jesucristo utiliza como armas la libertad, la igualdad, el amor y la paz Y esas son nuestras armas Ser libres para expresar nuestros sentimientos y nuestra fe Tengo la inmensa satisfacción de presentar a una persona a la que quiero A un amigo, a un cofrade José María Palma, un joven cartallero Totalmente implicado con su pueblo y con sus vecinos Trabajador del Centro Cultural de la Villa Enamorado de María en nombre de Rosario Su corazón está movido por ella Y sé que ella está en cada palabra y en cada instante de su vida Su voz será la antesala de la Semana Mayor Cartallera Hoy, amigo, deja que hable tu corazón Queremos emocionarnos contigo Destaco de José María Palma su humildad y su humanidad Vinculado muy directamente con las hermandades de Cartaya Siendo durante cuatro años Hermano Mayor de la Hermandad de la Patrona Nuestra Señora del Rosario José María Palma está esta noche Arropado, entre otros, por la banda del Ateneo de Cartaya Dirigida por don Manuel Horta Suárez Nuestra banda de música nos ofrecerá un año más El resultado de muchas horas de ensayos y esfuerzo Recibimos a la banda del Ateneo Aplausos 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 Del Grupo de Cuerda Viviocuer, bajo la dirección de Emilio Muñoz, un grupo de cuerda de Huelva vinculada a la hermandad de la Sagrada Cena. ¡Aplausos! Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Otra vez estoy aquí, señor. Es jueves santo y fiel a mi tradición, amor y devoción me encuentro frente a este calvario de dolor y solo puedo sentir angustia y desesperanza. En el libro de mi alma hay páginas enteras de una poesía extraña, melancólica e intensa, que me acerca, que me acerca al misterio de Dios, y viendo mi sentido de compasión hacia el hombre que, sin saberlo, busca una mirada de luz distinta en la vida que le han puesto por delante, en una felicidad que no se escape de la fugosidad del tiempo, en un amor que nazca siempre nuevo de su corazón y en el descanse. No siento el tiempo ahora que estoy contigo. Quizás, quizás por eso no pueda pensar en el hecho de que estás muerto y no consigue escucharme. Quizás, quizás no haya descubierto todavía que estoy delante de una imagen de madera que puede inspirar devoción, pero no puede mirarme como yo necesito. Y has muerto, lo sé, lleno de amor, un amor inmenso, el propio amor de Dios hecho corazón de carne, sensible, comprometido con la causa del hombre, sobre todo de los que no tienen esperanza. En el calvario donde ahora te veo es de noche y hace frío, siento la soledad profunda de toda esa humanidad que esperaba en ti el gran milagro de Dios, que te pedía que bajaras de aquella cruz, que acabaras con la profunda infelicidad de la injusticia, que desterraras para siempre la cruel sentencia de la muerte, nuestro fin inexorable. Tu calvario, Señor, me da miedo. Siento la muerte que parece haber llenado cada átomo de tu cuerpo. Me siento como tus amigos, triste y escondido, llorando su cobardía, su profunda debilidad como personas. Pero quisiera quedarme contigo, más allá de la imagen, como tu madre, mi madre de la amargura, serena en sus lágrimas, esperando con ese corazón tan entrañable que fue sintonía de amor para el tuyo, cuando estuviste en su seno. Es la fe en el amor lo que sostiene su ánimo, lo que otorga a su rostro una belleza muy especial, que siempre me inspiró admiración y devoto recogimiento. Ella fue nuestra imagen de fe mucho antes de plasmarse en la madera, la que concitó muchos sentimientos de compromiso y de amor, la que orientó mi vocación cofrade y marcó para siempre mi vida. Y es ella la que hoy y ahora sostiene mi fe en ti, una fe difícil, inquieta, asediada por las dudas y el desánimo. Pero es como la llama del cirio del penitente que alumbra la oscuridad de la calle pescadores temblorosa por las ráfagas de viento que la doblan, pero no la vencen. Ella, la que me ayuda a ver en tus ojos de madera, yerto y sin luz, una esperanza. La misma que ella, cuando le dio su sí más sincero a Dios, un sí de niña ilusionada y contenta. Un sí que pronto la convirtió en mujer y madre en un mundo de hombres, que la llevó a momentos de sufrimiento e incomprensiones, pero que nunca, nunca le borraron la sonrisa serena de niña grande elegida por Dios. Ella nunca vivió para sí, como todo amor de madre, un amor generoso, incondicional, lleno de ternura, cálido y acogedor, como el tuyo, como el de tu padre, omnipotente y necesitado del amor de los hombres, un amor a menudo desconocido por nosotros mismos, porque el egoísmo lo oscurece y la hipocresía lo convierte en una horrible caricatura de lo que somos y nunca, nunca debemos ser. Hola, muy buenas noches. Para la familia del Ateneo, la tenéis aquí presente, es un placer esta noche con todos vosotros. Deciros que, a continuación, la marcha que vamos a interpretar se llama Rex Crucis y es de músicos de toda la vida de esta familia, que es Pablo Ponce, una maravilla de composición que espero que sea del agrado de todos vosotros. Muchas gracias. 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 Deja que mi palabra se pierda. en el pañuelo de tu llanto seca en su cabeza, en el pañuelo de tu llanto, en el pañuelo de tus dolores, en el fino encaje que lo envuelve en los bordados de sus bordes. Deja que mi palabra te pida el pañuelo que recoge el llanto que ahoga tu pena, virgencita de los dolores. Quiero que me preste, Nazarena, el pañuelo que tu llanto seca para ponerlo en su cabeza y sea de su fe la fortaleza. Pañuelo de color rosa como la flor que te acompaña en tu mañana dolorosa, Nazarena milagrosa. Quiero que me des tu pañuelo, dolorosa de la madrugada, para que consuele las penas de quien con pena a la vida se agarra, de quien lucha con una sonrisa tras un llanto de madrugada. Veo en sus manos tus manos y en sus ojos tu mirada, en su cuerpo las llagas de una cruz desconcertada. Quiero que me des tu pañuelo para ponerlo cerca de su almohada, para que perfume sus sueños de mujer enamorada, para que la arrope en las noches en que no duerme porque se siente más abatida que cansada. No te estoy pidiendo el pañuelo con encaje de filigrana, te estoy pidiendo dolores el que llevas de madrugada. Dámelo, dámelo para que seque sus lágrimas, esa que rebalan frente al espejo del alma, cuando sus ojos se miran, cuando sus labios se callan. Dame tu pañuelo, madre, que también están traspasadas por el dolor más humano, el de la enfermedad callada. Que sí se puede, mujer, que el nazareno te acompaña, él lleva tu cruz, cirineo en tu batalla. Que por siete puñales llevas el alma traspasada, siete son los versos que el pregonero te regala. Por un corazón que late con dos besos de madrugada, tres suspiros en el aire, cuatro las veces caída y levantada, cinco los sueños rotos en seis secciones calladas. Hoy te pido siete veces que luches en tu batalla, que no se rompan tus sueños, que todo empieza y acaba. Canta, ríe, vive, ama, mujer de las mil lunas que por la luna fuiste traspasada. Que nada ni nadie te niegue lo que la vida de nuevo te regala. Ponte el pañuelo, sal a la calle y ama, nosotros pintaremos la vida color rosa como la flor que se derrama en el pañuelo de su mano el viernes santo de madrugada. Seré breve pues. Para mí es un honor y un placer mostraros mis segunda composición con Frades. Se titula Jericó, inspirado en la famosa ciudad y en sus murallas y en su historia, por supuesto. Y espero que les guste. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Al final, siempre tú, Carmen, amor del marinero, patrón de mi barco, faro que me llevas al puerto, donde la vida se acaba para vivirla de nuevo. Divina doncella de celestial reflejo, donde descansa la pena por la que pasa mi pueblo, donde parten las barcas que dan vida a los sueños, donde todas las ilusiones se renuevan como las noches del firmamento. Tú que eres el puerto en nuestras vidas, tú eres el amor más bello, tú eres cristalina hermosura en el corazón cartallero. Al final del todo, el principio, el campo es mar en mi pueblo, sus olas romero verde que perfuma con su aroma a los sueños, donde se pisan promesas y se alumbran favores nuevos. Siempre tú, brillante lucero, alegría de nuestras almas, brisa frisca, amor eterno, alegría de nuestras penas, luz cegadora, divino consuelo. ¿Cómo no iban a ser mis últimas palabras para ti primero? Si eres el centro de nuestras vidas y en ti reposan nuestros desvelos, eres flor de la amanecida, rosa que nunca muere, estrella que no se apaga, luna siempre encendida que ilumina la madrugada. Eres relente de la noche que moja la madrugada, eres norte, eres guía, eres barquita anclada y varada. Eres pasión de los años, historias a más contada, eres barca que navega sobre oleaje de espuma brava, eres madre de la iglesia, rosa y plata, eres lucero que se envuelve en filigranas de alpaca, eres belleza y dulzura, fuente con el agua clara, viento que rompe las horas, faro que no se apaga. Eres Carmen, la reina del pregonero que te aclama, que al cumplir mis días seas tú mi dulce morada, que durmiéndome en tus manos sé que me despierto en tu alma. Gracias. 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 Y en este momento, cuando mi pregón agonizando está, quiero poner por delante el corazón con palabras humildad. Que poniendo el corazón, el trabajo bien hecho está. Corazón para mi pueblo, que comienza su caminar. Corazón para la banda, que nunca deje de sonar. Corazón para mis compañeros de cultura, que lo ponen a la hora de trabajar. Corazón para el costalero, que sufre la madera en su costal cuando lleva a la reina al cielo con mecida celestial en un trono de alabanza cubierto de majestad. Corazón del capatá, que con corazón vuelve a llamar al patero que en la esquina nos ofrece una lenta revirá cuando la acera se funde con las paredes blancas de cal. Corazón para la saeta, que es plegar y a bien rezar. Corazón para los niños, con camisas bien planchadas. Corazón del nazareno, que cumple en su caminar la promesa que lo lleva a volver un año más. Corazón de los caireles, que en la madera se hace sonar cuando el palio de mi dolor es porotero se ve bajar. Corazón de Padre Jesús, que nos levanta de madrugá como símbolo de nuestra historia y de la fe que lleva a Cartaya a su altar. Corazón para la burrita, que es el principio de un glorioso final, que no la veo en los altares, pero en mi corazón siempre va. Corazón para mi esperanza, que a la pena alegría da cuando suena campanilleros con campanilla celestial al compás de la saeta la plaza se pone a temblar. Corazón blanco, blanco sacramental, cuando en el santo entierro de Cristo el corazón se nos va con santos varones blancos. Blanco como la cal de las calles de Cartaya, que son blancas llenas de sal, de un río que es de piedra, pero sus aguas llegan al mar. Cuando el romero es de concha, que llega desde el pinar para mecer sus pasos como barquita en alta mar, que mi Carmen marinera de gloria vestida va. Corazón para los niños, que anuncien el despertar, que Cristo ha resucitado en una ermita celestial, blanca como la luna, blanca como la sal, de los esteros del rompiro que se funden en el pinar de la pradera del cielo, donde San Isidro empieza a desgranar las cuentas de mi rosario, mi vida, mi paz y mi tranquilidad. Corazón para mi Cristo, que muerto en silencio va. Corazón para su paso, de caoba vienta ya. Corazón para su madre, mi amargura y mi pesar. Corazón para mi abuela, que de niño me enseñó a amar. Corazón para mi padre, porque es el mejor corazón que se puede dar. Corazón para mis hermanas, que del mismo corazón mía hecha está. Corazón de corazones, pa' mi sobrina, otra nazarena más. Corazón pa' mis amigos, porque siempre en mi alma están. Corazón pa' mi corazón, que a mi vida ha sentido dar. Que no me falte tu mirada, que no me falte tu respirar, que teniendo cerca tus manos, la gloria me cerca está. Corazón para vosotros, que escuchaste y pregonar a este humilde pregonero que torpe palabra os da. Corazón para mi pueblo, que es reflejo de mi hermandad. Cuando el domingo de feria mi patrona vuelva a pasear, revestida de luz y gloria, sobre un paso celestial. Corazón sobre latil, corazón que ya se va. Corazón que siempre queda, corazón que siempre está. Corazón que nunca muere, pues su alma quedará. Corazón quemando al cielo, con un beso en mi final. He dicho. Gracias. 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 Bueno, tengo la suerte de ser la primera en darte la enhorabuena por este maravilloso pregón. merecido aplauso. te transmito en nombre de todos mi enhorabuena y ahora llega el momento de los agradecimientos. vamos a solicitar en este momento la presencia del excelentísimo señor alcalde de Cartaya, don Juan Miguel Pueblo Plana. Gracias. 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 Buenas noches. Yo quería tener en este momento, creo que de ser agradecido, de ser bien nacido. Y quiero acordarme de hace cuatro años, cuando recién tomada posesión de mi cargo como alcalde, vino Manolo a visitarme, a decirme, alcalde, o apostamos por la banda o la banda se muere, porque cada vez tenemos menos efectivo y los poquitos que hay se nos están yendo. Yo le comenté, Manolo, las circunstancias económicas son muy malas, son muy adversas, pero sin embargo cuenta con el apoyo municipal para que esta banda no solamente superviva, sino que crezca. hoy tengo que agradecer públicamente ese magnífico trabajo que ha hecho Manolo a lo largo de estos cuatro años y agradecerle la labor que ha hecho con esta banda y que hoy sea una banda de reconocido prestigio, no solamente en Cartaya, sino más allá de la frontera de Cartaya. Gracias Manolo y gracias a todos los componentes de esta magnífica banda de Ateneo Cartaya. También quiero aprovechar este momento, creo que es el momento ideal para hacerlo, para reconocer el trabajo inmenso que hacen los hombres y mujeres que componen nuestras hermandades y nuestras asociaciones religiosas, y que no es el trabajo de una Semana Santa o un Consolación, Nuestra Señora del Rosario, no, es el trabajo de todo un año, Feria del Caballo, las distintas iniciativas que tienen a lo largo del año y que, como el Ayuntamiento tiene la obligación de crear las condiciones favorables para que esto se desarrolle, porque, en definitiva, que las hermandades funcionen, que la banda, como he dicho antes, funcione, y que funcione en todo el tejido empresarial y asociativo de nuestro pueblo, depende de que Cartaya sea cada día más grande. Gracias a todas las personas que le dedican su tiempo de forma altruista a que nuestras imágenes salgan de una forma tan bonita en nuestros días de Semana Santa y cada uno en el momento que le toca procesionar. Gracias a todas aquellas personas que hacen esto posible. Gracias. Y, por último, José Mari, amigo. Magnífico pregón. No podía ser de otra forma. Y yo simplemente digo lo que tú has comentado, lo que has repetido reiteradas veces. Cuando las cosas se hacen con corazón y desde el corazón salen como ha salido, como ha salido este pregón, que nos ha hecho vibrar este pregón magnífico, inigualable, inolvidable y excelente. Gracias, José Mari. Gracias en nombre del pueblo de Cartaya. Y gracias en nombre de la Corporación Municipal que presido por tu magnífico pregón y esta noche inolvidable que nos ha hecho pasar. Gracias, José Mari. Es un pequeño detalle en nombre de la Corporación Municipal que presido para que lo tenga en el lugar que tú creas que en tu casa se merece. El excelentísimo Ayuntamiento de Cartaya, el pregonero de la asaltación de la Semana Santa, José María Palma de los Santos, en agradecimiento por su constante apoyo y generosa contribución a esta celebración. Cartaya 12 de marzo de 2016. Muchas gracias. Bien, pues ahora la hermandad responsable en este año de los cultos y actos de cuaresma dentro de la unión de cofradía ha sido y es la hermandad de Padre Jesús y María Santísima de los Dolores. Por favor, Rafael Méndez, en mano mayor. La hermandad solicita también la presencia de Manuel Horta. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. A la boca. A la boca. A la boca. Ahora, 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 ahora. Gracias, María. Bien, como representante de las hermandades y cofradías de Semana Santa de Cartaya, pues, por supuesto, José María Palma nos ha hecho vibrar, emocionar. Yo he tenido todo el pelo, el poco que tengo erizado. Así que, las hermandades y cofradías de Semana Santa de Cartaya, a don José María Palma de los Santos, exaltador de la tercera exaltación de la Semana Santa y concierto cofrade, Cartaya, 12 de marzo de 2016. Bueno, nuestro agradecimiento, por supuesto, a cada uno de los componentes de la banda de la Atenea Musical Cartadero. Enhorabuena, Pablo Ponce, por su magnífica composición y a ti, Manolo. Manolo Horta, que es hijo de artista y base padre de artista, seguro. Y, por supuesto, nuestro homenaje, nuestro agradecimiento, nuestro tributo hacia ti, porque él lo hace todo esto de forma desinteresada. Las hermandades y cofradías de Semana Santa de Cartaya, a la banda del Ateneo Musical Cartadero. En agradecimiento por su actuación y participación en la tercera exaltación de la Semana Santa y concierto cofrade, Cartaya, 12 de marzo de 2016. El siguiente agradecimiento se lo voy a dejar o se lo voy a ceder a Rafael Méndez por el vínculo tan directo que tengo yo con ellas, con María Ángeles Zamora y Mari Carmen Díaz. Bien, yo he dejado para el final el capítulo de agradecimiento y estas historias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, porque sin vosotros esto no tendría sentido ninguno. Mi agradecimiento, por supuesto, a José Mari Palma. Yo sabía que iba a ser algo magnífico, pero no me esperaba tanto. No me atrevo ni a hablar. Y a Manolo Horta, porque es un artista impresionante, impresionante. Menos mal que la Corporación Municipal lo ha apoyado y tenemos la gran fortuna de tener a estos artistas aquí con nosotros. Me refiero a Manolo Horta y a cada uno de los componentes de la banda. Enhorabuena a ellos, a sus padres, porque también los apoya, lo traen y lo llevan. Y se merecen todo nuestro respeto y consideración. Mi agradecimiento, por supuesto, a la Corporación Municipal, a la parroquia y, en fin, a las juntas de gobierno. Bueno, la expresión plástica y artística de la Semana Santa la tenemos en nuestras procesiones. Y en las procesiones, en Yesarela, sacarlas a la calle, no solo participan y trabajan las juntas de gobierno. Hay otras muchas personas particulares y entidades que colaboran, nos apoyan e incluso nos mantienen muchas veces. Y pueden ser personas particulares que donen una túnica, una flor, una cera, un donativo económico, un acompañamiento, un penitente, en fin, la corporación, el centro cultural, como esta noche, las radios. Y es justo que las hermandades, al menos de penitencia, como las que participan en Semana Santa, pues comencemos también a rendir tributos y homenajes a todas esas personas y entidades que, de alguna manera, colaboran con nosotros. Vamos a empezar a hacerla a partir de este año. Y hay una entidad que, desde que se fundó, ha estado siempre al pie de cada paso, retransmitiendo esos pasos profesionales. Que, desde que se fundó, ha estado emitiendo a través de sus ondas, todos y cada una de las inquietudes de los hermanos mayores, de las juntas de gobierno, los problemas, los llamamientos. Gracias a esa onda de Radio Cartaya, ha llegado a cada uno de los oídos del pueblo todos nuestros sentidos, todos nuestros problemas, todas nuestras devociones y todas, toda la Semana Santa de Cartaya. Por eso es justo y yo tengo el honor de pedir aquí a la directora de Radio Cartaya, a María Ángeles Zamora, que venga a recoger este reconocimiento de parte de todas las hermandades. En Radio Cartaya participan, espero acordarme de todo, pues María Ángeles Zamora, directora, Maricarmen Díaz Botillo, Carmelo Ponce Molina, Chema García, Manolo Camacho y Miguel Velázquez, que es la última incorporación a Radio Cartaya. María Ángeles Zamora, muchas gracias por ser como soy, por estar siempre ahí. Yo solo puedo dar las gracias sobre todo al público, al oyente, al que ha estado ahí desde siempre, y que esto no… Yo lo recojo, pero esto es de todos, y quizás de quien más, de mi compañera y de mi amiga Isabel, que es la que ha estado al frente de la emisora durante tantísimos años. Muchísimas gracias, que se me quedan pequeñas las palabras. Las hermandades y cofradías de Semana Santa de Cartaya a Radio Cartaya. En agradecimiento por su permanente colaboración en la difusión de nuestra Semana Santa, en la tercera exaltación y concierto cofrade. Cartaya, 12 de marzo de 2016. Gracias. Bueno, y antes de finalizar, me han pedido Juan Antonio Ruiz en González, un componente de la banda, por favor. Que sé que tiene algo que deciros. Buenas noches. Nosotros, yo como componente de la banda, de la cuerda de tambores, le queremos agradecer a don Gonzalo, y también de la percusión. Que venga don Gonzalo para acá. Gracias. 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 Bueno, pues, te coge la cuerda de tambores y la percusión. Agradece a don Gonzalo, por su colaboración fundamental y desinteresada en el conocimiento de nuestra cuerda de tambores, por marcarnos con sus valores el camino a seguir con su esfuerzo, dedicación y coraje a todos los músicos. Gracias. Bueno, esto... No tengo palabras. No tengo palabras. De verdad que... Muchas gracias a vosotros, a todos los alumnos que, bueno, día a día, no solo mayores como pequeños, a los padres, a todos. Bueno, pues, a empujar todos los días a que los niños estén siempre en la academia, se críen en la academia y nosotros nada más que aportamos ese granito de arena y ese poquito de corazón que hacemos todos los días con ellos, ¿no? Y, en sí, bueno, agradecer a vosotros siempre. Yo no soy nada más que, bueno, pues, alguien que os transmite lo poco que sé y nada. Muchísimas gracias. De verdad. Aplausos. 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 Nada más. Simplemente agradecerle al grupo de cámara que está detrás nuestra, que hayan estado con nosotros, porque ha sido una verdadera maravilla escucharlos. Aplausos. 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 Gracias.